Llevamos tiempo avisando de que el sol nos va a dar una sorpresa pronto, y la verdad es que las últimas noticias van en ese sentido. Una mancha gigante en el sol que se puede ver sin telescopio, eso si tomando precauciones, ponen alerta a los astrónomos, esta mancha que en realidad es 4 veces más grande que nuestro planeta, tiene un 20% de probabilidades de emitir una llamarada solar. Con unas gafas para eclipses y una protección adecuada es posible ver esa punto negro a simple vista. La verdad es que esta mancha es tan grande que se puede ver, como hemos dicho, a simple vista. Con el equipo adecuado para mirar esta estrella directamente, hace falta unas gafas de eclipses, especiales para que no se dañe el ojo. De hecho es tan grande que mientras está apuntando hacia nosotros, está siendo monitorizada por los astrónomos de todo el mundo, para poder comprender más sobre este tipo de tormentas solares y anticiparse en la medida de lo posible. Los fenómenos de eyección coronal de masa podrían afectar, como hemos repetido muchas veces en este canal, a las comunicaciones terrestres. Este fenómeno se ha detectado desde el día 23 de mayo. La mancha solar gigante está cruzando el disco del sol. Se puede ver claramente con gafas solares. Esto es lo que ha explicado el astrónomo Boom Suk-Yeon, que agrega que hay que tener mucha precaución. Hay que usar esas gafas o filtros solares para proteger sus ojos, afirmó. Recordar que mirar directamente sin las gafas adecuadas es extremadamente peligroso. La luz ultravioleta puede quemar las retinas y dejar daños permanentes. La mancha solar, bautizada como AR3310, se encuentra frente a la Tierra. Estas manchas solares son áreas donde los campos magnéticos del sol son muy activos y pueden provocar eyecciones coronales de masa. Como sabéis, son llamaradas gigantes que envían energía, luz y partículas de alta velocidad al espacio. De hecho, esta misma mancha ya ha provocado una llamarada de clase M, el segundo nivel más alto en la escala de las llamaradas solares. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica afirmó que hay un 20% de posibilidades de que esto pueda emitir una poderosa llamarada de clase X, son las de más alto rango. Esta generación aún no ha vivido las consecuencias de que nos afecte directamente. Se supone que van a haber apagones de radio que afecten también a la aviación y tormentas de radiación de larga duración. Lo más común que sintamos es el poder de las auroras boreales, eso sería lo más amistoso. Son debidas a la interacción con las partículas cargadas que envía el Sol y entra en contacto con nuestra atmósfera. Habitualmente se han visto en los polos o cerca de ellos, pero si de repente se presenta una tormenta solar muy fuerte, el campo magnético cambiará aún más, provocando que estas auroras boreales sean visibles en puntos donde no son habituales. Últimamente se están dando muchos casos en Texas, Arizona y en latitudes bajas de Asia. En los últimos dos años se han repetido estos fenómenos y se han incrementado. Esto es debido a que nos estamos acercando al máximo del ciclo solar. Dura más o menos 11 años. Lo que pasa es que este ciclo solar es uno de los más potentes. Observados desde que se tienen registros. Se supone que alcanzaremos el máximo solar en el 2025 y los fenómenos irán en aumento. Quizás venga esa temible tormenta que nos dejará a parte del planeta en la edad media durante meses. En los próximos días sabremos de lo que es capaz el sol y si esta mancha va a provocar algo más grave. Estaremos atentos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos.